Saludos nintenderos. Nintendo acaba de confirmar los primeros juegos que podrán ser jugados en el E3 de este año. Lo ha hecho a través de una imagen en su cuenta oficial de Twitter, donde se puede ver Pokémon Espada y Escudo, Zelda Link's Awakening, Marvel Ultimate Alliance 3 y sí, Luigi's Mansion 3, que finalmente queda totalmente confirmado, con retoque de logo incluido. Si os preguntáis dónde está Animal Crossing, creemos que se tratará de una de las grandes sorpresas de la conferencia, aunque no terminamos de descartar que se retrase. Suponemos que Nintendo quiere mantener un poco el suspense, saben que todos los fans están esperando Animal Crossing, así que sí, se están haciendo de rogar. De hecho, en el cartel que han desvelado ya avisan de que habrá más juegos disponibles para probar, así que no os alarméis por no ver el juego de Canela y el Aldeano. Por otro lado, el Trick House tendrá una versión especial el día 13 de junio, donde durante todo el día solo se mostrarán juegos indie. Así que también esperamos algo grande en este sentido. Para terminar, volverán las rebajas del E3 a la eShop de Switch y 3DS, comenzando a las 7 de la tarde del 11 de junio, después de la conferencia, y terminando a las 23.59 del 18 de junio. Curiosamente, Nintendo no ha querido desvelar la lista de ofertas. Y hasta aquí la noticia, nintenderos. Faltan 5 días para la conferencia de Nintendo. ¿Cómo van esos nervios? Un saludo y hasta otra. ¡Suscríbete al canal!